Blue Dream, sé que tu interior, universo intensa acción de dos. Blue Dream, todo te cambiará y tus sueños se realizarán. Blue Dream, quiero revelar todo lo de mí, no disfrazar la verdad, no. Vivirá el profundo amor y hoy lucharé siempre así. Blue Dream, el profundo amor y hoy lucharé siempre así. Blue Dream, el profundo amor y hoy lucharé siempre así. Rubén.